El próximo 7 de junio se iniciará la actuación de asfaltado de 36 calles de la ciudad en una primera fase, cuyos trabajos previos de preparación y acondicionamiento se han iniciado hoy. Está valorado en 1.700.000 euros efectivamente y como bien decías antes, la actuación se comprende en 36 viales, no obstante, esto sería la primera fase, se está trabajando en una segunda fase para completar el resto de la ciudad, con una contratación mayor. La futura actuación, que dará continuidad a estos trabajos, se enmarca en una segunda fase, cuyas líneas de actuación nos describe la propia directora general del área. Como futura línea de actuación está previsto una segunda fase de aglomerado, pero en lugar de articularla en diferentes viales, como se ha hecho en esta primera, en la que están incluidos los 36, se va a hacer una actuación conjunta por el resto de la ciudad. Los 36 viales a los que hacíamos referencia previamente están repartidos en distintos puntos de la ciudad. Sería completar el resto de la ciudad, al completo, efectivamente, en esa segunda fase. Y no obstante, entre una fase y otra, aquellos puntos que puedan suponer zonas de riesgo o baches provisionales, lo irían adecentando. Unos trabajos que requieren del apoyo de la policía local para regular el tráfico y dotar de la fluidez suficiente a la circulación rodada. Así es, se efectuarán las diferentes actuaciones en coordinación y perfecta concordancia con la policía local, avisando con un par de días de antelación a las diferentes zonas a las que va a afectar lo que es el fresado y la extensión del aglomerado de las distintas líneas de actuación y de las calles determinadas.